¿Qué es la comunicadora social? De esta manera respondía Jaimes ante una pregunta de un admirador sobre los rumores que hay en su entorno sobre la posibilidad. No obstante, la respuesta que le hicieron la periodista y más ha llamado la atención fue cuando fue sobre si actualmente se encontraba ilusionada con el amor. Y es que Deyene Jaimes no usó palabras para responder a esta pregunta sino que usó los simáticos de una persona con las manos en los ojos, un corazón y una cara sonrojada, como queriendo asentir ante la duda. Aunque en preguntas anteriores la colombiana confesó que no tiene novio, esta respuesta podría... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!